Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. Señor Jesús, en un momento de silencio realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, tú conoces mi día a día, mi trabajo, mis proyectos, mis obras. Sabes a lo que debo responder y el compromiso que tengo. Dame tu gracia para vivir en paz, sabiduría para entender que derramas tu amor en mi corazón para ser lo grande y compasivo como el tuyo. Tú no me has llamado por ser el mejor, sino porque me amas y lo apuestas todo por mí, confiando en mis capacidades, porque sabes que en ti todo lo puedo. Tú no tienes en cuenta la vida de pecado que he tenido, sino que me das una oportunidad de renovarme y salir de mi tibieza. Mi Dios, tu mirada y tus palabras me llenan de esperanza, pues estuve perdido y me encontraste. Fui pecador y me salvaste con el lazo del perdón. Por ello me entrego enteramente a tu divinidad. Ven, Señor Jesús, dame tu gracia y tu poder, para vencer mis miedos y permite que pueda seguirte con amor y desprendimiento para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.